Hola queridos alumnos, un gusto saludarlos, espero se encuentren muy bien junto a su familia. Habla su profesor Oscar Urmazaba y hoy día les vengo a dar los lineamientos y las instrucciones para el desarrollo de la guía número 10 integrada con el oficio de cocina. Vamos a ver. Bien, entonces, como les contaba, la guía número 10, que es una guía integrada, ¿cierto?, en conjunto con el oficio de cocina, vamos a trabajar lo similar a lo que estábamos viendo en las guías anteriores. Tenemos, ¿cierto?, en primera parte, los objetivos, ¿cierto?, de cada asignatura. El objetivo, ¿cierto?, en este caso de la guía, es conocer y aplicar equivalencias que involucran proporciones mediante recetas de cocina y las instrucciones. Entonces, la primera parte encontrará, ¿cierto?, lo que tiene que ver con matemática y acá pon mucha atención porque se explica de los mismos contenidos que se vieron en la guía número 8 y número 9. Entonces estamos trabajando los mismos contenidos anteriormente, ¿ya?, pero acá igual se coloca un resumen para que recordemos. Luego, se plantea una situación con una receta básica de un bizcocho en el cual tienes que completar la tabla. Los ejercicios estarán con su resolución al final de la hoja. En la siguiente hoja, entonces, encontrarás uno de los ejercicios resueltos de la tabla anterior. Acá va el paso a paso de cómo lo tienes que desarrollar con su respuesta. Luego, vamos a ejercitar, ¿cierto?, en el cual se plantea el mismo ejercicio, pero con otras preguntas que debes resolver y una tabla también que debes completar. Bien, lo debes desarrollar como lo que se indica en el ejercicio que está arriba. En la misma hoja, comenzamos con el oficio de ayudante de cocina, en el cual también debes responder las siguientes preguntas. En esta asignatura, se plantea una receta, ¿cierto?, de una torta de selva negra, en el cual debes ir colocando el paso a paso de cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo para su preparación. Por eso están estos cuadritos vacíos para que vayas completando. Luego, viene un recetario, también con su preparación. Y en la última hoja, encontrarás, en este caso, las actividades a realizar con respecto a las recetas anteriores, y lo más importante es el proyecto, ¿cierto?, de comprensión lectora que tiene nuestro liceo, en el cual vas a encontrar una situación y con cinco preguntas que debes responder. Y, finalmente, los correos de los profesores, para que te comuniques el horario que también tenías clase, y el correo de UTP, ¿cierto?, en el cual también puedes hacer llegar tu guía resuelta. Y el solucionario con el primer ejercicio de ejemplo que vimos en la primera página. Bueno, estudiantes, espero que les resulte todo bien. Cualquier duda, consulta a los correos. Nosotros estaremos para responderles, junto a la profesora Sonia Soto, que es la profesora de Ayudante de Cocina. Saludos y muchos cariños para ustedes y su familia.